Bueno chicos, mirad lo que tengo aquí ¿Qué estáis diciendo? A las... ¿Qué hora es? Las 11 y 30 de la noche Pues os voy a explicar Vosotros sabéis que aquí no tengo ninguna chica Ni nada que pueda... Me ahorro mucho, ¿vale? Como chica Entonces he pensado Como los chicos me están haciendo tantas bromas Y todo eso, les voy a proponer Que como siempre estoy súper sola y no hay aquí nadie Ninguna chica y todo eso Pues que hagan una fiesta pijama conmigo Y yo les ponga mascarilla Les he depilado las cejas, etc, etc, etc Así que vamos a ver Bueno, seguro que van a decir que sí porque, oye Siempre les estoy haciendo favores a ellos Así que hoy tengo que que ellos Se hagan una rutina de noche conmigo Y una fiesta del pijama con Gigi Y nada, vamos a buscarlo ¡Chicos! ¿Dónde estáis? ¿Oscar? ¿Exi? ¡No te he ido! ¿Qué haces? No, mentira, va Va, que estoy preparando una cosa Una cosa de mariposa Pues porque estoy muy sola y soy la única chica aquí Pues es que si podéis hacerme un día acompañado por la noche Venga, va Escuchadme ¿Qué, Gigi, qué? Yo no me lo quiero pasar bien con Exi ¿Por qué no? Si os lo vais a pasar bien conmigo Pero pasar bien, ¿qué, qué, qué? Exi, ¿qué haces? Escuchadme, va Hazme caso A mí me viene Gigi, una chica en la habitación y me dice ¿Quieres pasarlo bien? Y son las doce de la noche y... Claro, las doce y media Me pongo nervioso No, no te vas a parar Venga, va Acompañado a mi cuarto Va Venid conmigo Bien Yo, yo, yo Vamos al cuarto de Gigi a rapear Porque cada vez que yo entro Me dan ganas de vomitar ¡Hola! Yo, yo Aquí estamos En la casa Voy a desnudarme Sí, venga, desnudad un poco Te os tengo que dar cositas Vamos para el cuarto de Gigi Noche de chicos ¿Qué chica? ¿Cuántas? Voy a cuerpazos, ¿no? Oscarito, ven Tú, tú ponte esto un momento ¿Esto es un camisón? Sí, pontelo ¡No! ¡Qué es corto! ¡Qué es corto! Fírala Fírala No, fírala los ojos Ah Ábrela Los ojos Ábre la mano y fírala los ojos Fírala los ojos Fírala que te pilla ¡No! 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 Te tienes que poner esto ¡Confundidísima! ¡Aaah! ¡Aaah! Va, póntelo Venga, Oscarito Pero si sin conerte lo pego esto, ¿eh? Bueno, pétalo No pasa nada Sin camiseta o no? Pero quítate la camiseta Porque vas a morir el calor ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué guapo estás, Oscarito! Vale, vale ¡Uy! Espera Música sexy por ahí ¡Sí, Dios! ¡Vaya espaldosa, chaval! ¡Venga, va, ponte esto! ¡Sí, Dios! 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 ¡Venga, va, cuando estéis listos os metéis en la cama! ¡Sí, Dios! ¡Sí, Dios! ¡A ver qué guapo es, sí! ¡Sí, Dios! ¡Sí, Dios! ¡Bueno, va, va, va! ¡No, no, 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 no! ¡Mirad lo que tengo aquí! ¡Me pongo las orejas! No, si yo tienes así, ¿verdad? Ya... Claro Oscar, que está roto, que no lo intentes ¡Oscarito! Pero tú vas para allá, ¿eh? ¿Cómo quieres germe con Veggie? ¡Así, así! ¿Así? ¡Así me encanta! ¡Perfecto! ¡Ahora, Oscarito, tú por ahí! ¡Estira, que no sale! ¡No, estira tú! ¡Y, estira! ¡Aaah! ¡Aaah! El que se te ve, ¿no, Oscarito? ¡No puedo! ¿Tú ya estás listo? Chicos, si queréis ver a Oscarito desnudo yo filtro su foto desnudo que hice el otro día a los 5.000 likes y cuando hoy se suscriban al canal de Veggie 1.000 personas ¡Uh! ¡Venga, va, Oscarito! ¡Y si ponés ahí! ¡Ahí! ¡No, Oscarito! ¡Ves! ¡Lo estoy pasando bien, eh! ¡Venga, va! ¡Tómate! 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 ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¿Qué? ¿Cuántos likes? Para que me deciden las piernas ¡Uuuh! 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 muchísimo es verdad no me he aguantado no me he aguantado no se me quito mucho no duele? no duele nada no duele nada no duele nada ay ese es cogete me hace concentrarme chicos cogete fuerte no ha venido estoy apreciando ahhhh ha venido mucho ahhhh exy es que me se ha jugado bien jajajajaj me ha hecho mucho daño venga que lo volví a poner una mascarilla no es mas baratilla os juro que con esto lo voy a poner ahora vamos a poner primero la mascarilla y luego vamos a depilar a exy porque si no se nos puede echar el tiempo encima oh un 10% no si esta mascarilla es super guay porque quita poros que? que? no porfa sii no te bebes de esto no hombre no que si escúchame un momento ven escarito ven ponte esto desde que han llegado las chicas quieto quieto escarito le voy a poner a exy si venga no veo esto luego duele no? no huele a playa si si ya estoy hablando luego que? mec 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 tú tambien quieto eh? ya veras si me esta viendo las cosas nasales asi mira vi dos niños de aqui a mi si me esta viendo igual ah has dicho mucho eh ya eso se tiene que secar vale chicos porque se te va a pegar el pelo que pelo si me... Pártelo diadema que nunca me haces caso y hoy que no estoy cogiendo un ratín para mi estoy palpando tu pecho con mi cabello chicas por favor que quieras venir a hablar con G para que yo no tenga que estar así de humillado puedes abrir por instagram o por whatsapp quien lo tenga y decir a tu casa para hablar contigo para que no me moleste la exi y yo de verdad que te voy a agradecer un montón porque esto es es horrible va ha caído rápido ponte de la demita ponte de la demita porque si no no estás guapo pero que vas a hacer? hacer todas las cejitas por cierto chicos es la primera vez que hay que meter la ceja es la primera vez que hay que meter la ceja es la primera vez que hay que meter la ceja ala 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 ah 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 se me ha pegado no, si, si, esperate, esperate que lo tenemos que quitar ahora cuando se seque huele a pies Oscar, que no son los que estaban en mi cuarto de su muerdo te acuerdas? Oscar que asco puto asco mio ah, Gigi que venduda otra vez no, que es eso? ya veras, ya veras cuando mañana te duches, si te voy a duchar ahora, ah mira perfecto, entonces te vamos a poner mas asi, a que huele super bien que es esto Gigi? aceite de argán para que sirve? pues para hidratar, para nutrir un masashi, yo quiero nutrición capilar, toma masaje joder, como tienes? yo no tengo, tu no puedes oscarito, soy su favorito de la casa que? en la espalda pelito, haz asi, te duele? no, tu voy a ser peluquera porque soy un titan, claro que puedo ser peluquera como que soy estilista, jajaja haces masajes, cuando te lavan el pelo asi con el champú otra vez la diadema que parezco, ay mi mio que bebo esta, que si, escúchame jajaja a ver, que huevos estamos todos, sacar una foto y tu que Gigi? no te pones nada yo no, yo ya soy mujer el tuyo si eh, a ver el tuyo ay si le falta un poco porque ha sudado claro, no pero ahora enserio, a que no ha sido exagerado a ver, ha dolido, ha dolido, ha sido mi primera vez la primera vez siempre duele jajajaja vamos a ver diferente, venga va, escarito, vamos a tratar por ti, vale? jajajaja haz asi, fíjate asi, mira ay, ay ala, escarito cuanta marranada tenias en el... enserio? no se ve la marranada nunca te lavas la cara, nunca pedazo de porro y eso se llaman poros jajajaja 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 ya nos hemos quedado embriado, carito, asi que disfruta jajajajaja vale, pues tu te vas a quedar asi un rarito, vale? venga, ponte a darle una a ver, ahí jajajaja venga, mira para allá hazme le pongo la mano por la chica no duele, a que no? ahhh, lleva un poco lleva un poquito solo lo dejo aqui para los ultimos tiros no, la verdad que no ves? eso es porque ya se lo hace es que quien se cuida, se cuida de allí si, por las cejas estaban un poco mas ranas, eh? mira, perdona no, ni perdona ni perdono calla debes ser Oscarito es porque me preguntas si duele pues por preguntar, porque nunca me lo he hecho jajajaja y ahora os tenias que poner esto vente Oscarito si no me has quitado nada no pasa nada, el todo se va asi venga, adjunta junta, exit toda la carita es que si te he dado la trencita, pa que era? venga, ahora oscarito, va despierta que te tenias que poner lo otro corte 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 corte, corte lo siento chicos que despelo el color secreto de Oscarito ¿que es esto? venga Oscarito, cállate si calla si, esto es un p***o tiendo la boca venga, vente conmigo que te tiro de la cámara venga, masacita yo tengo esto que ya tengo que ya tengo Gigi que te estoy quitando la caca esta exima envenenado ahí, y las cejas todas guapas oscarito oscarito por favor ven aqui como ha pedido oscarito oscarito a ver este oh dios te voy a matar Gigi, te voy a matar te lo juro oscarito que haces mas raro pero, lávate bien la cara anda tira pa ya lavar la cara chicos, para vosotros noo, ya a ver que guapos estais los dos pero que guapos y los vas a matar un día de eso solo eléctrico seguro corre, lavad la carita todos si no se me va no se va a Exi rascat anda Kexi como estas tu venga va Espartaco tira que si te va ya estas, tópate la cara que esta super suave no hay toalla no hay toalla en vuestro baño esto que es esto es de oscarito eh me he pasado por muchas zonas oh dios toma ya espartaco asi no si 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 asi asi mira pon el culino pon el culo mirate 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 o ahora flojo o luego mas flojo vamos asi 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 pelearon pelearon exi no ni Gigi ni Gillo tirale me doy la cara bueno chicos esto lo esta descontrolando voy a despedir el video si os ha gustado por favor dejadme un like y a ver si vamos a 15.000 likes os dejo por aqui el de oscar el de exi que te ha pasado exi bueno diles algo suscribiros un like no nos vemos en el proximo video y 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